Bueno, vamos a hablar de ingestión de cuerpos extraños y del protocolo que hemos armado con el equipo de pediatría y digestivo. Entonces, cosas a tener en cuenta, principalmente que al no ser un hospital de tercer nivel hay muchas cosas que nos faltan y es sobre todo el tratamiento y qué tenemos que hacer cuando tenemos un nene que ha ingerido un cuerpo extraño. Entonces, los objetivos de esta presentación y de este protocolo, primero y principal es el manejo que vamos a tener con el paciente ante la sospecha de ingestión de un cuerpo extraño, esto siempre en pediatría, crear un algoritmo de actuación, diagnóstico y tratamiento para saber cómo tenemos que actuar ante esta situación de sospecha de ingesta de cuerpo extraño y poder estar todos coordinados, o sea, una coordinación interdisciplinaria entre los servicios implicados cuando un niño ingiere un cuerpo extraño, que son pediatría, cirugía pediátrica, diagnóstico por imagen y eventualmente la derivación al tercer nivel. Importantísimo que tenemos que saber es que tiene una alta incidencia porque la exploración de los niños desde que son muy pequeños es a través de la boca, todos se lo llevan a la boca. Entonces, así es con la forma en que ellos exploran el entorno y esta es la razón por la que hay tantos casos de ingestión de cuerpo extraño. La Asociación de Toxicología Americana refiere que el 75% de los pacientes que ingieren cuerpo extraño son menor o igual a 5 años. Lo que hay que tener en cuenta es que el 80 al 90% de todos estos cuerpos extraños que se ingieren van a tener pasaje espontáneo y solo un 10 o un 20% tendrán que requerir algún tipo de intervención, ya sea endoscopía y muy, muy, muy por debajo de la incidencia, realizar una cirugía. Localización. Hay que tener en cuenta que los cuerpos extraños van a dar clínica, no solo por las características del niño, o sea, su edad, sino también por la localización del cuerpo extraño y por el tipo de cuerpo extraño. Entonces, primero vamos a empezar a ver la importancia que tiene la localización del cuerpo extraño. Y para esto lo vamos a dividir en estos tres grupos, que es el esófago, el estómago y el intestino delgado. Y ya intestino delgado e intestino grueso porque ya se diferencia ahí en eso. Pero estos tres son los que tenemos que tener muy en cuenta porque cada cuerpo extraño va a cambiar el tratamiento y cómo vamos a manejarlo de acuerdo a dónde lo encontremos. Vamos a empezar por el esófago. El esófago, tenemos que sospechar que ingirió un cuerpo extraño al paciente ante la presencia de odinofagia o difagia. También pueden presentar salivación y toda la sintomatología, si está más avanzado, va a ser mucho más, podemos palpar crepitantes y enfisema subcutáneo a nivel cervical. Entonces, a tener en cuenta ante un cuerpo extraño en el esófago, que es donde en general tenemos problemas para el pasaje, o sea, el primer filtro del pasaje del cuerpo extraño es aquí, cuando está en el esófago y cuando tiene que pasar el esfínter esofágico inferior. Esto puede hacer que un cuerpo extraño no sea eliminado justamente porque no pasa ninguno de estos filtros esofágicos. Importantísimo ante un cuerpo extraño en esófago, la alarma. No pueden pasar más de 24 horas hablando globalmente, y menos aún si pensamos en cuerpo extraño es peligroso, que ahora en un ratito lo vamos a hablar. Pero es importantísimo que ante un cuerpo extraño en esófago, todas las alarmas se enciendan, porque es el lugar donde más peligros puede correr el niño habiéndolo ingerido, si no se mueve, no se moviliza de ahí. Entonces, la Sociedad de Endoscopía, el Comité de Endoscopía de la Sociedad de Gastroenterología de Norteamérica recomienda que las pilas botones se tienen que sacar en menos de dos horas, o sea, no puede pasar más de dos horas para que el paciente tenga que ser intervenido en forma endoscópica, porque es una urgencia o más bien una emergencia que se haya ingerido una pila botón. Y después, en otro grupo, agrupa las otras, que son los imanes, que es importante que sepan que los imanes son peligrosos cuando van en cantidad, o sea, un imán no sirve, pero si dos imanes o más ya corre mucho riesgo, o un imán y algún material metálico. Los objetos punzantes, las monedas, cuerpo extraño que sea alimentario, lo que sea, todos estos vamos a depender de si tienen síntomas o no tienen síntomas. Cualquier paciente que tenga síntomas, la endoscopía o la intervención o la derivación al centro de tercer nivel se tiene que hacer antes de las dos horas, o en las dos horas. No tenemos más ventana, tenemos que actuar muy rápido. Si no tiene síntomas, lo podemos esperar un poquito más, que son unas 24 horas, y decidir qué se hace con este paciente. En el estómago. En el estómago nos va a cambiar. La pila botón en el estómago, solo si tiene síntomas, serán las dos horas. Si no tiene síntomas, en el estómago lo podemos esperar hasta 48 horas. Este niño tiene que entrar en control y tenemos que asegurarnos de que la pila se mueve del estómago. Si fuesen imanes, también, siempre que tiene síntomas, dentro de las dos horas hay que actuar. Si no tiene síntomas, 24 horas los imanes y las monedas, podemos esperar 24 horas tranquilamente. La mayoría de los cuerpos extraños que han pasado del píloro, o sea, que han pasado del estómago, en general van a presentar pasaje espontáneo y no van a presentar mayores problemas. ¿Qué le decimos a estos pacientes? Revisar la materia fecal para ver si lo eliminó. No hace falta que vuelva a los controles. Si no lo elimina, hay que hacer radiografías seriadas. Esto va a ser hasta cuatro semanas. Ahora en un ratito lo vamos a ver en un diagrama. Importantísimo siempre dar pautas de alarma. Todo lo que pueda ser sintomático nos tiene que llamar la atención. Si un paciente, por más que lo tenga en delgado, en intestino delgado, o sea, que ya haya pasado el píloro, empieza con dolor abdominal o empieza con obstrucción intestinal o con signos de peritonismo abdominal, tiene que ir a urgencias y va a haber que intervenir. La otra cosa que nos importa en los cuerpos extraños es el tipo de cuerpo extraño. Están divididos en estos grandes grupos, que son las monedas, la pila botón, los imanes y los elementos cortantes o punzantes. Todos los elementos romos entrarían dentro de lo que son las monedas, si hay algún tipo de otro elemento romo. Monedas. Que ingieran monedas es lo más habitual. Y vamos a tener, va a depender de la edad del paciente, del tamaño del objeto y si la localización es esofágica o no. Entonces, cuando tenemos un paciente que ingirió la moneda, en general tiene menos posibilidades de eliminarla un paciente menor de 5 años. El tamaño del objeto va a depender, si está en esófago, si es menor de 15 milímetros o mayor. O sea, si es menor de 15 milímetros tiene muchas posibilidades de que se elimine espontáneamente. Si no, si es mayor, claramente no. Y cuando se encuentra en el esófago, los elementos menores de 2 centímetros es muy posible que tengan eliminación espontánea. Cuando se ubicaron en la localización esofágica, los que son menores de 15 milímetros tienen un índice de pasaje espontáneo solo de un 30%, que es bastante bajo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que constatar de que la localización de la moneda es esofágica. Por ejemplo, en este caso tenemos una radiografía y es importantísimo, primero que sea una moneda, como se ve acá, la de frente no se ve bien, que se aclara que no es una pila botón. Y la de perfil también es importante para distinguirla de una pila botón, porque eso nos puede hacer confundir. Y otra de las cosas, ver bien la vía aérea para asegurarnos de que no está en la vía aérea. Entonces, esta sí que es una moneda esofágica. Las monedas gástricas, siempre esto se ve bien a la altura del estómago. Y en estos pacientes que son asintomáticos, lo que tenemos que hacer es monitorear la materia fecal. Radiografía cada una semana, o sea que si la moneda pasó el estómago, ya después le hacemos controles y lo vamos siguiendo hasta un mes. Y si no, eventualmente vemos que no expulsa el cuerpo extraño, hablaremos de una endoscopía lectiva. Entonces, acá les hice un diagrama para que sea más fácil. Entonces, tenemos sospecha o ingestión de moneda u objeto romo en su defecto. Lo primero que vamos a hacer es una radiografía y estimar el tiempo de evolución. Si con la radiografía se encuentra en esófago, hay que estimar el tiempo de evolución. Entonces, ¿tiene más de 24 horas? Sí. Si tiene más de 24 horas y está en esófago, se tiene que sacar. No tenemos otra chance. No tiene más de 24 horas. Hay que ver si tiene signos o síntomas, que son todos estos que dijimos. Alteración a la deglución, afección respiratoria, salivación. Si tiene signos o síntomas, va a tener que hacerse endoscopía. Si no tiene signos y síntomas, se le puede hacer un seguimiento luego de las 12 horas con radiografía. Si vemos que luego de 12 horas la moneda continúa en el esófago, tiene que hacerse endoscopía. Si vemos que ha pasado, ya estamos en el estómago. En el estómago, como ya lo dijimos, al menos si es un objeto mayor de 2 centímetros, hay que hacer endoscopía. Si es menor y si tiene síntomas, hay que hacer endoscopía. Y si no tiene ningún tipo de síntoma y ya pasó al estómago, manejo domiciliario, con la dieta regular. Se le puede decir a los padres para revisar la materia fecal. Y se tiene que hacer visita en el hospital cada 7 días. Si a 4 semanas de haber ingerido el cuerpo extraño no lo ha eliminado, se tiene que hacer una endoscopía lectiva. Pila botón. Bueno, según NACE, entre 1990 y 2009 se duplicó el índice de incidencia de ingestión. Esto es las lesiones por electrónicas, lo de NACE. Entonces, se ha visto, se ha tratado mucho que han aumentado los juegos con pilas botones y demás, y es por eso la causa de la incidencia. Por lo tanto, ante el aumento de la incidencia, fue necesario crear un algoritmo clínico. Entonces, acá les resumo el algoritmo y es, ante la ingestión de sospecha de pila botón, lo mismo, radiografía y estimar el tiempo de evolución. Cuando hacemos la radiografía y la pila botón, se ve en esófago. Como en este caso, ya lo que les había dicho, es fundamental que hagamos el diagnóstico diferencial con la moneda. Y como pueden ver aquí, tiene el signo del halo, que no sé si se ve bien ahí. Pero, se ve perfecto, y la radiografía de perfil siempre la vemos un poquito más, como más panzona, ¿no? Así como ese relieve típico de la pila botón. Entonces, hacemos la radiografía, sabemos que es una pila botón, ¿dónde tenemos el cuerpo extraño? Esófago. Si está en esófago, endoscopía urgente. No tenemos tiempo que perder. Es fundamental. Si vemos que está, en este caso, por ejemplo, tenemos una endoscopía, y acá se puede ver la pila botón que está en esófago, y acá, a la derecha, vemos el daño que ha generado post-extracción de la pila botón. En muy poco tiempo, en dos horas, puede generar una perforación del esófago. Por eso es tan importante. Por eso urge. Si la encontramos en estómago, la pila botón o intestino delgado, hay que valorar si tiene signos o síntomas. Si tiene signos o síntomas, tendrá que hacerse la endoscopía urgente. Ahora, si no tiene signos o síntomas, de vuelta, ahí nos vamos a interesar en el tamaño de la pila botón. Si tiene un tamaño mayor a 20 milímetros, o el niño es menor de 5 años, le hacemos radiografía de seguimiento 48 horas, si no vemos que progresa, endoscopía. En caso contrario, el manejo, aunque sea pila botón, se puede hacer manejo domiciliario con una dieta regular. Se dice al padre que revise la materia fecal y radiografía en lo mismo, cada semana y las tiene que ir sacando. Imanes. Importantísimo en imanes. Lo que hay que saber, se comporta... Un imán no pasa nada, es asintomático y de pequeño tamaño, la conducta es expectante, no va a generar ningún problema. Ahora, cuando tenemos múltiples imanes o un imán más un cuerpo extraño, ya sea en esófago, en estómago o en donde esté, la endoscopía es sí o sí. Con o sin síntomas se tiene que hacer una endoscopía. Acá, estas fotos son una radiografía donde se pueden ver los múltiples imanes en el estómago y esta fotografía a la derecha es de la lesión que genera el imán en la mucosa del intestino. Elementos cortantes o punzantes. Tienen una alta morbilidad y una alta mortalidad. Del 15 al 35% generan perforaciones. Por lo tanto, ante una sospecha de ingerir un elemento cortante o punzante, se tiene que hacer una endoscopía. Vamos a ver el cuerpo extraño. Si tiene pasaje intestino delgado con síntomas, se tiene que consultar con cirugía. Si vemos que tiene pasaje intestino delgado, pero está asintomático, hay que ir controlándolo con radiografía. Todo esto es si pasó intestino delgado, que ya la endoscopía no tiene efecto. Si no, ante sospecha y que esté en esófago o estómago, se tiene que hacer endoscopía. A modo de resumen, este es el algoritmo que se encuentra, que lo pueden ver en el protocolo. Y es a grandes modos la sospecha de ingesta de cuerpo extraño. No nos olvidemos de entrada, en un principio, siempre evaluar la valoración general del niño, el estado general del niño. Entonces, porque nos va a importar el ABC, el típico, ver si tiene anfección respiratoria o no, dificultad o lo que sea, y primero se tiene que resolver eso, y en segundo lugar, empezamos a valorar lo del cuerpo extraño. Cuando el paciente estable, es lo mismo que hemos dicho los que hemos visto antes. Esto es una forma resumida, creo que no hace falta que lo resumamos si lo volvamos a ver. Lo importante y lo que no nos tiene que faltar es que un cuerpo extraño va a depender del tipo de cuerpo extraño y el tamaño del cuerpo extraño. Y también, fundamental, en qué lugar está localizado. Algo que nos tiene que quedar es que la pila botón en esófago es urgente, que los cuerpos punzantes y cortantes son urgentes. Eso se tiene que ir toda endoscopía y lo antes posible. No tenemos tiempo que perder. Los cuerpos extraños en estómago los podemos controlar un poco más y ya cuando pasan al sistema digestivo distal, en general, los va a terminar eliminando el cuerpo espontáneamente. Entonces, ¿cuándo tenemos que actuar? Urgente. Claramente cuando tengamos compromiso de la vía aérea. Cuando se vea evidencia de obstrucción esofágica. Ante la aparecencia de síntomas o signos de obstrucción intestinal o peritonismo, un cuerpo extraño que haya pasado pero que generó algún problema y el niño viene con dolor abdominal, está peritonial o lo que sea, eso es urgente. Importantísimo. En esófago, cuerpos extraños, cortante o punzante, siempre es urgente. El diámetro mayor a 2 centímetros o las longitudes, que acá está escrito, que sea demasiado largo, mayor de 3 centímetros en un año, de 5 en mayores de un año o de 10 en adolescentes. Y fundamental que tengamos en cuenta, la pila botón. No la podemos olvidar nunca. Esto es, en esófago, necesitamos sacarla en forma urgente. Los múltiples imanes se tienen que sacar al diagnóstico y también los objetos de plomo se tienen que derivar a un centro de tercer nivel para hacer la extracción. Al menos, o hablar con cirugía en el caso de que sea un nene más grande y se pueda resolver en forma quirúrgica. Y acá, nada más. Esta paciente que está aquí, es una niña que se trató acá en el Arnau. Y vean que ahí tiene 5 pilas botones. Y bueno, hay más cuerpos extraños por ahí. Pero los ha... Esta la se eliminó espontánea. Hicimos tratamiento y seguimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.